hola muy buenos días qué tal cómo estáis mirar os quiero comentar alguna cosita y es sobre la monetización si tú estás monetizando los vídeos es muy posible que en algún momento recibas un correo de youtube diciéndote que has dejado de monetizar porque ya llegó alguien que está reclamando los derechos de autor entonces lo que yo hago es lo siguiente descargo el vídeo desde youtube se puede descargar el vídeo entonces lo paso otra vez por el editor de vídeos y vuelvo a grabar tanto la voz como él como la música como una nueva música que me permita monetizar el vídeo lo que pasa que yo ya estoy un poquito harto de youtube porque hace dos años los la música que yo estaba usando era precisamente de la biblioteca de youtube y con ella se podía monetizar perfectamente ahora de repente hay alguien que ha dejado de dar licencia digásemos a youtube y quiere ha dado la licencia digásemos para reclamación de derechos de autor a otra empresa por ejemplo cd baby o yo que sé lo que sea ha dejado de ser de libre uso y qué pasa con esos vídeos esos vídeos muy rápidamente dejan de monetizar es lo que me ha pasado con este pero la verdad que estoy un poquito enfadado porque estoy harto de youtube ya porque me da un trabajo extra que no quiero entonces youtube hace que tus vídeos no monetizan en el canal quiere decir que no estás ganando dinero y la verdad yo tampoco estoy ganando nada de dinero con youtube el trabajo que yo hago de scrapbook me molesta que lo cobre otro vale aunque sea por la música pero la música ya os comento que la música monetizaba en su momento hace unos dos años monetizaba por tanto ir con mucho cuidado porque lo que hoy monetiza no te garantiza que mañana esté monetizando o más bien dicho lo que hoy está libre de derechos de autor no sabemos si mañana estará libre aparte que la música de youtube es como música para niños tontos de tres años porque es fea y para escoger alguna canción que esté más o menos potable te pasas tres horas escuchando música yo he hecho una selección de piezas que creo que son agradables al oído cuando estás viendo un trabajo de scrapbook pero la verdad que no lo has encontrado al azar sino que he estado una hora buscando vale por tanto quiero comentaros que el vídeo que vais a ver a continuación ya lo visteis hace dos añitos pero bueno puesto que me han sacado la monetización por ese motivo que os estoy contando lo vais a volver a ver espero que eso no os moleste sino que al contrario vamos a recordar algunas técnicas y algunos tips interesantes a la hora de hacer tarjetería espero que os guste el vídeo y nos vemos en nuestro próximo vídeo chao compré este kit en scrap moving y hoy vamos a trabajar en él fijaros que está este papel kraft compré luego compré lo del kit era este esta colección de buni que es secret garden collection esto viene en el kit junto con este precioso sello de stamping vela es una pasada viene con estas flores y también te vienen con este cordel desde la casa gente es muy bonito y creo que sí que lo voy a usar bien vamos a trabajar pues en este bonito que me olvidaba de comentaros que en el kit también viene este impact de ranger el color black tea yo voy a usarlo no lo he usado nunca y voy a usarlo para cortar un trocito de papel kraft 3 pulgadas vamos a hacerlo en centímetros esta vez para hacer 8 y vamos a estampar recordar que es un sello nuevo y puesto que es una primera estampación lo que voy a hacer es tengo esta tinta de embossing que la uso especialmente para estos casos para estas cosas saco el exceso voy a probar esta tinta de ranger tendréis mi opinión personal como siempre he hecho esta selección de color porque voy a combinar este sello con estos papeles antes de pasar al siguiente paso lo que me vais haciendo es una selección de ese stack de papeles con los cuales voy a trabajar para hacer la composición de esa tarjeta puesto que acompañarás a los los papeles necesito tenerlos delante porque voy a combinar los lápices de colores también con el color de ese papel os dejo aquí arriba un enlace donde os va a llevar a la lista de reproducción de todas mis tarjetas por si os interesa verlas bueno y una vez tengo ya coloreado ese bonito sello de stamping bella lo que va a hacer es combinar ese stack de papeles con él y para eso voy a hacer una composición de diferentes papeles como podéis ver también voy a combinar todos esos colores de ese stack con papel kraft como podéis ver también voy a combinar todos esos colores de ese stack con papel kraft Disfruté mucho haciendo este proyecto porque la combinación de todos sus papeles con papel kraft era un reto para mí, era la primera vez que lo hacía recordar que estoy hablando de hace, este vídeo tiene dos años pero me parece que no ha perdido nada de calidad y creo que la tarjeta es actual y todos los colores son, bueno, súper actuales Bueno, lo que os estaba comentando, la música que estáis escuchando por debajo de mi voz es una música que hoy día está monetizando espero que duere mucho y que YouTube no quite la monetización Bueno, continuamos combinando con todo ese stack de papeles pero también con papel kraft y también podéis ver que estoy envejeciendo todas las esquinas con Distressing ¡Gracias! 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 encima de papel kraft me dispongo a hacer la composición para esa tarjeta Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De esa forma podéis hacer la foto y ahí tenéis el recuerdo para ir pegando los papeles tal y cual habéis decidido que estén dispuestos. Si no hacéis la foto, evidentemente puede ir variando. Para ir terminando envejezco todas las esquinas externas de esa tarjeta con el color lilac y le voy a colocar unas bonitas flores como elemento de toque final. ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos llegando al punto final de esta tarjeta. Ya con los toques finales, ahora le paso ese eyelet, parece ser que quedó como desenfocada la cámara. Menos mal que ahora no estoy grabando con esa cámara, sino que ya tengo unos aparatos que me funcionan un poquitín mejor. Aquí os dejo esas fotografías para que podáis ver tranquilamente el detalle de esa bonita tarjeta. A mí realmente me encanta, así que estaré muy contento de regalarla dentro de un sorteo para todos aquellos que dejen un comentario debajo de este vídeo. Entonces, nada, espero que no tengáis que subir muchos más vídeos que ya hayáis visto por el tema de monetización. Y si tenéis alguna duda al respecto, podéis contactar conmigo, que ya sabéis que siempre os intento ayudar en todo, contestando todas vuestras preguntas y comentarios. Así pues, nos vemos en nuestro próximo vídeo. Un saludo a todos y a todas. Un saludo y un abrazo también muy fuerte. ¡Chao! Un saludo a todos y a todas. Un saludo a todos y a todas. Un saludo a todos.